hola una de las recetas más populares en el canal de youtube es la de hummus y tras el viaje a israel me he dado cuenta de que es mejorable además con la colaboración de gutarra es mucho más rápido siempre podéis cocer vosotros mismos los garbanzos pero si queréis ahorrar tiempo y energía utilizar garbanzos cocidos en conserva facilita mucho la tarea bien como veis lo primero que hacemos es volcar un bote de garbanzos en un bol y ahora vamos a añadir el tajín y esta es la principal diferencia con la versión anterior hay que poner bastante tajín para un kilo de garbanzos unos 300 gramos de tajín además añadimos el zumo de un limón siempre en función de la cantidad que hagáis claro un buen pellizco de sal y podéis poner un par de dientes de ajo crudos yo para que sea más suave utilizo 45 asados los envuelto en papel albal y los he puesto al fuego unos 10 minutos y esto es así de fácil podéis añadir un chorrito de aceite de oliva yo lo voy a añadir después lo trituramos bien veis que hemos dejado el caldo de cocer los garbanzos que así nos queda una mezcla mucho más esponjosa nada seca como veréis es como una crema fijaos que pinta y ahora vamos a rematarlo con unas semillas de sésamo un chorrito de aceite y lo rematamos con un poco de perejil fresco o picado fácil y rápido es todo siempre triunfa espero que os haya gustado un abrazo hasta luego